Desde el primer día de 2022, las unidades de ruta regular podrán llevar a usuarios de pie según su capacidad plena, siempre y cuando no llueva. La cifra se puede verificar en la tarjeta de capacidad que debe llevar cada unidad en la que se indica cuántos asientos tiene el bus y cuántos usuarios pueden viajar de pie. Esta medida fue anunciada el pasado 15 de diciembre por parte de las autoridades sanitarias de nuestro país. Cabe destacar que esto solo rige en horas pico de la mañana y de la tarde. Todas las unidades de autobús en todo el país durante las horas pico de la mañana y de la tarde noche podrán ya las personas viajar de pie en la capacidad total que la tarjeta de capacidad establece técnicamente para cada una de las unidades. Siempre teniendo claro que debemos usar mascarilla desde el momento que estamos haciendo fila durante todo el viaje y evitar comer y evitar ir conversando para irnos cuidando absolutamente todos. Siempre procuremos llevar alcohol en gel y tener esos cuidados durante el viaje. Se hace de nuevo un llamado a todos los usuarios del transporte público, pero también a los choferes de taxi y de buses para que unan esfuerzos con el fin de cumplir con todas las medidas. Utilizar correctamente la mascarilla en todo momento y aplicarse alcohol en gel antes y después de abordar las unidades. Según las recomendaciones sanitarias, las unidades deben llevar sus ventanas abiertas si no llueve. Esto con el fin de generar corrientes de aire.